Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea Para los que no me conocen, mi nombre es Belén y el día de hoy les traigo un nuevo video En el día de hoy, como dice en el título, vamos a hablar sobre La youtuber coreana que clonó a su perro Bueno, este video está súper guionado porque no me quiero olvidar de lo que quiero decir Entonces me lo escribí aquí en esta libreta Así que bueno, espero expresarme bien lo que quiero decir para este video Hace un año, la youtuber en cuestión subió a su canal de YouTube La noticia de que su perro Tico había fallecido Un año después de ese video, hace cuatro días, la youtuber subió un nuevo video En donde decía que su cachorro había vuelto Pero este cachorro es un clon de Tico Bueno, la clonación del perro de esta youtuber coreana Abrió el debate de los derechos de los animales aquí en Corea del Sur Pero esto de las clonaciones no es nada nuevo Ya que se viene haciendo hace mucho tiempo Cuando vi esta noticia hoy, dije tengo que hacer un video sobre este tema Porque me recordó a una docu serie que mire en Netflix Sobre el tema de las clonaciones aquí en Corea del Sur Es un documental que muestra todos los procesos Y habla sobre este científico coreano Él comenzó clonando animales Clonaba terneros Clonaba perros Ovejas Todo ha clonado Y está todo en ese documental Y obviamente el fin de comenzar con el experimento con animales Es porque él quería O quiere O no sé si logró Clonar seres humanos Obviamente Vamos a hablar más adelante Bueno, esto Obviamente el fin de él Era clonar seres humanos Eso Él mismo lo dice Como que quiere Hacer eso Bueno Y bueno Estas empresas Aquí en Corea Laboratorios Hacen clonaciones De animales De perros En este caso De las mascotas Y bueno En mi opinión Los experimentos de este científico Han llegado muy lejos En mi humilde opinión Y bueno Y la gente También que consume Esto de Clonar a su mascota Como que Tampoco están muy bien de la cabeza En mi opinión No No me cabe en la cabeza Alguien pensante Alguien cuerdo Que Que pueda pensar Creer Que su perro Ha vuelto Mediante la clonación Es Una locura Pensar Si es una persona Que está bien de la cabeza No puede pensar De que Oh Este es mi perro Que murió ayer O sea O más de unos días Porque el proceso Para clonar al perro Lleva mucho tiempo Pero Lo que quiero decir Es que Como a esta persona Que manda a clonar A su mascota Le cabe en la cabeza Cuando llega el nuevo perro Porque es un nuevo perro Piensa Ay volviste Fulanito No No Es otro perro Tu perro Ya murió Ya no está Eso es lo que no entiendo Tiene que estar bien mal de la cabeza Perdón Mi expresión Pero es así Para pensar que Su perro Que ya murió Hace meses Volvió En fin Sigamos Bueno En esta docuserie Que les cuento Sobre lo de las clonaciones Muestran a estas personas Que tienen el dinero suficiente Para clonar a sus mascotas Diciendo de que Es mi perro Volvió mi perro Mi fulanito Mi cachorro Y el nombre de cachorro Se comporta igual Es igual Es el mismo Es el No gente Error Tu perro Ya murió Todas las vivencias Que viviste con tu perro Todo lo que hizo Que él fuera tu perro Ya no existe Murió con él Ahora es un nuevo perro Que es igual al tuyo Porque tiene la misma genética Como un gemelo de tu perro Pero que no tiene Todas esas vivencias Todo lo que tú le enseñaste Y nunca va a ser el mismo No va a ser exactamente El mismo perro Y eso es lo que esta gente No sé si se pone en la cabeza A creer eso O realmente lo creen Y están mal Psicológicamente En mi opinión Perdón que lo diga Pero no soy psicóloga Pero creo que están mal De la cabeza Pensar de que Volvió su perro muerto O sea no revivió No resucitó De entre los muertos Es un nuevo perro Con la misma genética Que el tuyo Es como que si hubiera nacido Un gemelo de tu perro No es el mismo Y bueno Esta gente En el documental Esta gente Que tenía el dinero suficiente Tiene el dinero suficiente Para seguir clonando A su perro Hacen O sea Tienen Mil prototipos De clones Para cuando se muera El nuevo perro Hacer otro Y así infinitamente Y así infinitamente Hasta que el dueño Se muera Van a tener El mismo perro Mismo perro Entre comillas Esta gente Esta gente Cuando se muere El perro Su mascota Lo congela Lo congelaban A su perro Y lo mandaban A clonar Y hacían Distintas copias Para Obviamente Intentar Porque obviamente Algunas Fallan Algunos Nacían Deformes Algunos Se morían En el proceso Cuando nacían Nacían mal Hasta que Llegaban Al Que Salía perfecto Entre comillas Y después Volvía a su casa El nuevo perro O sea Venía el nuevo perro A su casa Y el dueño Como que Volvía a la vida El perro Que tenían antes De eso va la serie Y yo Pienso que esta gente Se la cree Se puede No sé Están mal En serio No me caes la cabeza Y bueno Estos casos Que muestran En la docuserie Sobre las clonaciones Que se lo voy a estar Dejando por acá Porque no me acuerdo El nombre Lo voy a estar dejando El link de Netflix Si tienen Netflix Lo van a poder ver ahí No sé Si les interesa Pero Yo me miro todo En Netflix Así que Me lo miré hace un tiempo Y no me recuerdo Los detalles Pero Bueno Ahí lo tienen Si les gusta Ese tipo de cosas Científicas Y cosas raras Que pasan En este mundo Ahí se los dejo El documental Muestran a estas personas Que tienen el dinero suficiente Para clonar a su perro Y todo el proceso De cómo clonaron a su perro Y cómo este científico Llegó a Hacer esto Y cuál era el fin Mayor de él En su Experimento Y qué pasó Con él en Corea Luego de que salió Esto de que Él clonaba animales Y todas esas cuestiones Lo tienen ahí En la serie El documental Muestran estas cosas Que Obviamente Como pasó Con esta youtuber Coreana Que ahora es noticia Aquí en Corea Porque clonó A su perro Básicamente Es el mismo proceso Obviamente Quizás hasta Las mismas empresas De esta laboratoria Lo hicieron De este documental El canal de youtube De esta chica Trataba básicamente Sobre contenido Con su perro Llamado Tico Básicamente Su canal Es mostrando A su perro El perro Muere Y Al tiempo Ella sube Un nuevo video Que creo que Lo subió hace poco Que Se titula Mi cachorro Ha vuelto No Error Es un nuevo Perro Que es igual Al tuyo Porque tiene La misma genética Es como que Si hubiera nacido Un gemelo Idéntico De tu perro Pero no es el mismo No tiene las vivencias Que vivió contigo En tu canal de youtube Todo lo que hicieron Desde que nació Y todo lo que ha pasado En su vida Ya está borrado Porque él murió Ahora es un nuevo perro Al que tú Mandaste crear Que naciera un nuevo perro Exactamente Con la misma genética Que tu anterior perro Y Le pusiste Obviamente El mismo nombre Para que Tu cabeza Se crea Que es el mismo perro Y lo vas a criar Exactamente igual A tu otro perro Para que se parezca Y se comporte De la misma manera Que se comportaba Tico Pero Tico Te aviso Que ya murió Y no va a regresar Contigo Y mi opinión es ¿Por qué Aferrarse A alguien Que ya A alguien Que ya se fue Que es el perro Tico ¿Por qué no Hacer el luto De su perro Llorarlo Y Adoptar otro perro Que quizás Se pueda parecer Si a vos te gustan Esa raza De perros Si te gusta La raza De tu perro Porque No sé Cualquier cosa Adoptar un perro nuevo Y ponerle otro nombre Y criarlo Y amarlo Como amaste a Tico Bueno Acá en Corea No Adoptan perros Creo Creo que no adoptan Yo lo único Que he visto Son las Tiendas de mascotas En donde van Y compran a su perro No sé si la gente Va y Ve un perro En la calle O un gato En la calle Va y lo adopta Y lo lleva a tu casa No sé si tienen Esa cultura Aquí en Corea Pero estos Perritos bonitos Bonitos Blanquitos Estos como Caniches Y perritos Lindos Chiquitos Creo que solo Se compran Aquí en Corea No sé Alguien que comente Que me diga Que no Que se pueden Solo se compran Aquí en Corea Díganme ahí abajo Si no Que si se puedan adoptar De la calle Pero no creo Creo que no se adoptan Los perros Aquí en Corea Sino que se compran En la tienda De mascotas Así que bueno A comprar el perro Nuevo Porque Si quería Tener Mascota Digo comprar Porque estoy 99% Segura De que solo Se compran Los perros Aquí en Corea Y no Se adoptan Porque creo que No agarran Perros Que estén En la calle Pienso yo Nunca he visto Casos así Quizás Bueno Ahora estaba Editando el video Bueno Ahora estaba Editando el video Y me puse Mientras Editaba Y buscaba El Instagram De la chica Esta que Clonó a su perro Encontré Que ella Apoya A un hogar O sea Si hay hogares Para perros Abandonados Y gatos Abandonados Aquí en Corea Pude Ver eso Porque siempre Aquí en Corea Veo las tiendas De mascotas En donde la gente Va y compra La mascota ¿Verdad? Pero ella Apoya A un lugar De estos De que Cuidan a los perros Callejeros Para que la gente Vaya Y los adopte Y Mientras veía Eso El Instagram De ella Que ella Apoya Ese lugar Ese hogar Para perros No sé Si Tico Lo rescató De ese lugar O sea Lo adoptó No sé Si a Tico Lo adoptó En ese lugar No sé La historia Completa Si Tico Era de ese lugar O si ella Lo compró En una tienda Para mascotas De mascotas Pero Yo pensando ¿No? Viendo su Instagram De que ella Apoya A este lugar Porque Ella Clonó A su perro Que ya no está O sea Cada quien Hace lo que quiere Con su plata ¿Verdad? Pero ¿Por qué no Dejarlo ir A Tico Que ya no está Y Adoptar Uno de esos Perritos Que ella Siempre Promociona En su Instagram Que están En adopción Porque ella Promociona Ese lugar Ella muestra Ese lugar Y va Y Apoya El lugar De esos Perritos Porque No Adoptó Un perrito De esos Que están ahí Abandonados En ese hogar Lo que más Lo de ellos ¿Por qué no? Según ella El perro Que ha vuelto A su casa Que ha venido A su casa Es su Perro Que ha muerto Bueno, la chica en su video se muestra agradecida porque le devolvieron a su perro Y además expresa el deseo de que su público, de las personas que están viendo su video Sepan sobre la clonación de mascotas Y que aprendan sobre la clonación de mascota para que también lo hagan Y que sepan sobre esto a través de su experiencia En mi opinión, que muy humilde opinión de criticona que soy Esto de clonar perros, o sea, clonar a tu mascota es una estupidez Cosa más estúpida que podrías hacer en tu vida, aunque tengas el dinero del mundo para hacerlo Hay un presidente, que hace poco salió presidente, que no me decía el nombre Ustedes ya sabrán, si son de Argentina ya sabrán de quién estoy hablando Que dicen que clonó a su perro, recién me enteré Debido a esta noticia me enteré que esta persona clonó a su perro también Y bueno, pienso que es una estupidez Y qué tan loca tiene que estar la persona, perdón que use la palabra loco, pero No tan acuerdo cuántos tornillos le deben de faltar Cuántos patitos en la fila le faltan Para creer que el nuevo perro que ha llegado a su vida Es su mismo perro que ha vuelto Y obligar a ese nuevo ser vivo a llevar el mismo nombre que tu anterior perro A actuar como tu perro, tu anterior perro Todo igual a tu anterior perro Para curar tu vacío de que te quedaste sin tu perro anterior Estoy muy mal con esto Le ponen el mismo nombre Lo crían igual todo para que actúe exactamente igual al otro perro Siendo que todas las experiencias que viviste con tu perro En este caso la youtuber con Tico Se fueron con Tico La rabia hablar sobre esto O sea, no puedo creer que una persona Que muchas personas piensen que al clonar su perro está volviendo su perro anterior No, gente, no Bueno, y como dije yo a mi mascota las amo Tengo dos caniches locas Tengo que las considero mis hermanas perrunas Tengo a mis sobrinos perrunos A Rocky, a Canela Tengo a mi gata Que es como si fuera mi hija Y también tengo gatos que son mis sobrinos Ahora tengo la gatita que nació de la gatita de mi hermana Que le pusimos azúcar con mi sobrino Y compartimos tenencia con mi sobrino pequeño Y nunca se me ocurriría clonar O sea, si tuviera el dinero Obviamente nunca se me ocurriría clonarlos También este Tuve una mascota muy querida para mi Que era una perra Que se llamaba Violeta Y si tuviera el dinero del mundo para traerla No le traería mediante una clonación Nunca se me ocurriría hacer eso Porque no sería el mismo perro Si obviamente desearía que nunca haya muerto O sea, que hubiera durado un poco más Pero ya estaba viejita No me gustó que muriera así como murió este perrito Que según la noticia murió por un accidente El famoso tico Porque mi perra murió atropellada por un auto No me gustó su muerte Pero bueno, llegó su día Y me hubiera gustado que hubiera muerto de vieja Y no así, de repente Pero no la volvería a traer mediante O sea, no le haría un clon Porque no sería mi perra Todas las vivencias y cosas que vivimos con Violeta Fueron cuando ella estuvo viva Ella no va a regresar Así que eso Es mi pensamiento Cuéntame en los comentarios Qué piensas sobre esta noticia Quién piensa sobre la clonación de mascota Para mí está mal Esa es mi opinión Está mal clonar los animales Y sabiendo que Hacen muchos experimentos de estos Y algunos animalitos se mueren en el proceso Porque salen mal Todo eso que muestra el documental Si lo quieren ver Lo pueden ver Qué opinan sobre esto Cuál es su opinión sincera Sobre la clonación de animales Y además Si no vieron el documental Se los voy a dejar De Netflix Se los recomiendo Por si les interesa este tema Por el momento No existe Si se lo preguntaban Una ley En contra de la clonación De mascotas Por eso Lo están haciendo Solo está prohibido Legalmente Obviamente La clonación de seres humanos Que Es el fin Que tenía O que tiene este científico No sé si sigue vivo No me acuerdo No me acuerdo Todo el documental Creo que sí El fin De su experimento Es clonar personas Obviamente Que va en contra De las leyes De la vida Y Que una persona Nace Crece Y se muere Y punto Ahí se termina el proceso No va a revivir Aunque le hagas un clon Pero bueno La cosa que siempre Me pregunto es Si ya lograron Clonar a un perro A una vaca A una oveja Bla 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 ¿Ya habrán clonado Seres humanos De manera Ilegal? Esa es mi pregunta Y nosotros No lo sabemos Ustedes saben algo Coméntenme ahí abajo Bueno Me pueden comentar Lo que ustedes piensan Sobre esto Y si piensan Que Si efectivamente Puede que Ya estén Clonando personas Y nosotros No lo sabemos Déjenmelo ahí En los comentarios Espero que les haya gustado Este video Que se me ocurrió Hoy hacer Porque vi esta noticia Y me recordó Este documental Sobre el científico Coreano Que clona Perros Y a otros animales Porque no solo Clona perros También clona vacas Que Bueno Ahí les va a explicar Bien Todo El proceso Y el tema De las clonaciones De todos esos animales Este Y que pasó Con él Cuando En Corea Y todo eso Tienen el chisme Ahí En el documental Espero que les haya gustado Todo este video Que se me ocurrió Hoy La verdad Cuando vi esta noticia Pueden dar un like Si les gustó Comentar aquí abajo Sus opiniones Y pueden suscribirse A mi canal Y darle a la campanita Para ver nuevos videos Como estos Y sobre Viajes de Corea Y todo eso Y les dejo aquí Mi Instagram Que es Belen Perlas Ahí pueden seguirme Mi día a día Aquí en Corea Y mi día a día En Uruguay Todo lo que yo subo Ahí en mi Instagram Fotitos y todo Pueden ir a verlo Por ahí Bueno Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo Adiós Adiós